Música Música No es que se ganó de él Y si tu padre no lo hizo Tú sí, mis amigos No es que tú te contestaba Mis amigos Cuando te hice la revolución Mis amigos Y un besillo se apuesta Mis amigos En el espacio para si cargarás Al llegar en manos, evitamos el río A mi compañera de barco A mi hombre y a mi hermosa En el camino Cuando es que sube, ¿dónde está? En el camino Cuando es que sube, ¿dónde está? En el camino En el camino En el camino En el camino Esa espalda está vivo, la vento La idea es que va A mi esa espalda está vivo Lo primero que quiero hacer Y que siempre ha dado Cuando alguien confía en el rock and roll Para sus fiestas Es dar las gracias al ayuntamiento Y a la gente de Pac-Man Que nos ha traído aquí un aplauso para ellos También quiero agradecer a la gente del sonido A este muchacho de monitores Que ha estado sufriendo con nosotros todo el rato Un aplauso para él Bueno Ahora viene la pregunta del millón Y hoy lo tienes difícil Hoy lo tienes difícil ¡Ha sonado bien! 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 Bueno Ahora vamos a la primera de hoy hoy tenemos dos bajistas son los dos bajistas que están haciendo la gira de la ñ y uno de ellos es el vecino de la orquesta Mondragón José de Huesvío y ha nacido entre nosotros como el pueblo de José de Huesvío bueno ya viene el bajo 32 años en Barnard hace pues eso no sé cuántos años muchísimos que nosotros teníamos un grupo que se llamaba Craneo que seguro que algunos en Paraguay y vinieron los Barnard y con sus gafitas de sol y su buen rollo nos robaron al bajista hoy le tenemos otra vez con los ojos nos demanen hace más de 40 años que cruzó el Atlántico y se quedó a vivir en España como no y dijo va voy a hacer roca-rol aquí porque mejor que este país para hacer roca-rol no lo hay en la batería en la batería bueno en las teclas tenemos a José de Huesvío que es mi hermano mi amigo 14 años trabajando con él en el asfalto hoy además como gran profesional con su padre ingresado por un pequeño accidente en el teclado en el teclado del asfalto Nacho de Luca Nacho de Luca bueno y quiero decir de este señor aparte de lo que ya hemos dicho que ha estado un montón de tiempo en sangre azul yo le conocí mucho antes en el sangre azul cuando tenía 14 años que se va por otro autobús con un abril que le llevaba hasta los cabellos y una cara de niño increíble y todo lo hacía ¿no te va a este niño con la guitarra? bueno pues iba a ser nada más y nada menos que uno de los mejores guitarristas del rock español desde sangre azul a la N ¡Juanjo Belén! ¡Juanjo Belén! bueno cuando montamos la N nos faltaba un guitarrista Juan Jovenero que me conocía dijo ¿por qué no metemos a Luis Cruz de topo? y dijimos venga abajo que vengo un ensayo y probamos a ver qué tal vino a un ensayo eso fue la hostia espectacular un pepino y desde entonces hace 10 años le paramos la cláxula a los todos y otro leñe Luis Cruz la cláxula la cláxula la cláxula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!